Música Todos ustedes saben que el inglés abre puertas, todos ustedes saben que poder leer, conversar, entender el inglés te garantiza la posibilidad de un futuro mejor. Y cuál es la gran oportunidad que se le puede dar a este pueblo? Educación. Queremos un municipio bilingüe, el primer municipio bilingüe de la República Dominicana. Dense a ustedes mismos un fuerte aplauso, Dios les bendiga. Muchas gracias por venir. Yo soy egresado del Instituto Tecnológico de las Américas, es un instituto que le pertenece a Boca Chica. Gracias al instituto he trabajado en muy buenas empresas y les oriento a que no se rindan, que sigan hacia adelante. ¡Viva esto el mundo de Boca Chica!